¡Qué triste amar y siempre andar sin compañía! Tener que hacer callar al corazón por no llorar Y hoy sin él debo intentar cambiar mi vida Tratar de no encontrarlo porque verlo me hace mal Aquel que todo me motiva Que verlo ha sido una locura fatal Su vida ha sido una mentira total No tengo que olvidar, volver a comenzar Ahora sola, sin caricias en mi piel Tan sola, pero sigo estando en pie Sola, aunque nunca estoy por él Tan sola Si soy libre, ¿y para qué? Un culto que me quema dentro de la emoción Trato de fingir, de olvido Me miento Sola Disfrazo todo lo que siento Sola Y no le digo de este amor Amanecer y despertar a la rutina Tratando de aceptar Tratando de aceptar Que solamente fui una más Tratando de aceptar Aquel que todo me motiva Quererlo ha sido una locura fatal Su vida ha sido una mentira total Tratando de aceptar Lo tengo que olvidar Volver a comenzar Volver a comenzar Sola Sola Sin caricias en mi piel Tan sola Pero sigo estando en pie Sola Aunque nunca estoy por él Tan sola Si soy libre, ¿y para qué? Un culto que me quema dentro de la emoción Y trato de fingir, de olvido Me miento Sola Disfrazo todo lo que siento Sola Y no le digo de este amor Que cuando apago la luz Yo lo imagino besándome Es una gran obsesión Sentir su cuerpo abrazándome Sola Sin caricias en mi piel Tan sola Pero sigo estando en pie Sola Sola Aunque loca estoy por él Tan sola Si soy libre, ¿y para qué? Sola Sin caricias ni besos que rocen mi cuerpo Tan sola Pero sigo viviendo lo cruel de su juego Sola Sin caricias ni besos que rocen mi cuerpo Por el inocente tengo miedo Tan sola Si soy libre, ¿por qué? съol Si soy libre, ¿por qué? Isaac Yo estoy libre Sin caricias ni besos que rocen mi cuerpo